Yo quiero decirle al diputado Héctor Arce, gracias a las movilizaciones del año 2003, su jefe Evo Morales llegó al poder. Gracias a esas movilizaciones, señor Héctor Arce, usted fue alcalde de Omereque, fue asambleísta departamental, ahora es diputado. Dejó de pastear chanchos en Omereque, es diputado Héctor Arce. Usted pasteaba chanchos antes de que sea alcalde. Pero ahora ofende a este pueblo. Por eso queremos decirle, diputado Arce, desde la ciudad del Alto, le volvemos a decir, falta Arce para trabajar, sí, ni el siguiente alcalde ni el subsiguiente alcalde va a poder satisfacer las necesidades de nuestro municipio, porque tiene muy poco presupuesto. Pero le decimos desde aquí, carajo el Alto es digno, en el Alto no hay narcotráfico, en el Alto no hay ajuste de cuentas, en el Alto no hay secuestros como lo hay en el Chapari. Antes se hablaba de un kilo, de dos kilos, creo que alguna vez hasta diez kilos. Hoy en día el Chapari exporta toneladas de droga. Ese es el Chapari, la vergüenza del país. ¿Y sabe qué hace el diputado Arce usted? Lo único que hace es defender a Evo Morales, al Chapari y al narcotráfico. Juro, nuestras organizaciones sociales le vamos a decir que se disculpe. Caso contrario vamos a tener que movilizarnos. Dijo que hay calles puras, tierra, debe haber, falta trabajar por la ciudad del Alto. Pero la plata se llevaron al Chapari. Y eso usted lo sabe, diputado Arce. Dijo que no hay iluminación, no hay luminaria, debe faltar. ¿Qué ha hecho usted por seguridad ciudadana? Dijo que no hay seguridad ciudadana en el Alto. Evidente, no solo en el Alto, peor es el Chapari. ¿Pero qué hace el diputado Héctor Arce para mejorar la seguridad ciudadana? ¿Habrá presentado algún proyecto de ley que es su atribución? Al diputado Héctor Arce lo ha elegido el pueblo para que legisle, para que fiscalice, para que haga proyectos de ley. No lo hemos elegido para que defienda a un caudillo como Evo Morales. No lo hemos defendido para que defienda al Chapari y defienda el narcotráfico. Lo hemos elegido para que legisle y fiscalice y presente proyectos de ley. Yo le hago la pregunta, diputado Héctor Arce, quiero ver su proyecto de ley en favor de la seguridad ciudadana.